¿Qué es la sede de San Salvador de Jujuy? Exactamente, acompañando al Intendente en este reconocimiento a los artistas que han integrado la delegación al Precoskin 2018 por la sede San Salvador de Jujuy, destacando el profesionalismo y el gran compromiso que han tenido sobre el escenario Atahualpa-Yupanqui y el buen desarrollo de sus actividades artísticas en la ciudad de Cusquín. Bueno, Intendente Jorge, la Municipalidad apoyando en pleno a la cultura de Cusquín. Bueno, así es, estamos más que satisfechos con toda esta delegación que ha hecho una gran tarea, han superado todos los niveles, la vara, como dice Alejandra, estaba muy alta, se exige mucho y nuestra delegación estuvo con un promedio de puntuación de más de 8 puntos y medio en general y en particular, bueno, destacar los reconocimientos que han tenido gran parte del grupo que fue al Precosquín y que ha significado, bueno, un gran halago para el trabajo que vienen desarrollando, el nivel que van adquiriendo año a año y fundamentalmente el reconocimiento que hay por parte de la comunidad folclórica nacional. El día martes estoy especialmente invitado como Intendente de esta ciudad para el Día de Jujuy en Cusquín, en el escenario mayor en la Próspero Molina, con el Intendente de Cusquín, donde va a haber también un reconocimiento a la labor, a la proyección, a los valores que está dando San Salvador de Cusquín y nuestra provincia en general a todo el país. Después van a venir shows especiales con los tequis y el Día del Homenaje a los 40 años de Jorge Cafrune. También una gran tarea la Casa de Cusquín en Córdoba a través de Alberto del Cura, que también está haciendo un gran trabajo de nexo institucional. Y bueno, todos juntos para que ya se preanuncie todo lo que se viene en nuestra provincia con el carnaval, con el carnaval de Humahuaca, con el carnaval del San Salvador de Jujuy, con esta gran apuesta a la ciudad cultural, a los tequis, al municipio y a la provincia trabajando juntos con los actores locales para, bueno, fortalecer esto que ya es un patrimonio de todos los jujeños y que nos distingue en el país y en el mundo.